Bien, y ya estamos listos para seguir disfrutando y mire, para comer deliciosísimo y con un invitado de lujo que siempre nos encanta tenerlo con nosotros, Freddy. ¿Cómo está Freddy? Bienvenidos de Pan Sinai. No, aquí andamos dando vueltas, yo pasando iba por acá y me dijeron vamos a hacer una... Bueno, démosle. Es que nosotros cuando vemos a Freddy decimos queremos pan rústico de Sinai. Hay que comer bien. Es el más rico, de verdad, hay siete semillas deliciosas. ¿Te llega? ¿Te llega el de siete semillas? Yo lo amo, sí. Sí, mire, usted también nos puede compartir cuál es su favorito porque hay estas presentaciones, Freddy, que nosotros hemos traído por acá, que ya les vamos a hacer la receta y que definitivamente ustedes tienen que probar, sobre todo si quieren iniciar una vida más saludable y todo esto ayuda mucho a la digestión también por el hecho del contenido que todo lo que tiene. Yo me encontré con una persona que me dice, mira, el clásico, el blanco es, o sea, yo ese compro, pero ayer me encontré con alguien que también me decía, no, mira, el de siete semillas, la verdad que ese es el todo. El clásico yo lo ocupo cuando voy a hacer un desayuno, digamos, unas tostadas, porque ese sabor a queso que tiene es espectacular. Ajá, y pues, y lo que decías, todos los elementos y los ingredientes que tiene el de siete semillas, cada una, pues, cada semilla tiene sus ventajas y sus cosas que te ayudan para el cuerpo, linaza y todo lo demás. Pero bueno, ahí están, diferentes cosas que se pueden hacer, sándwiches muy nutricionales. Exacto, saben, súper alimentos, súper alimentos y el pan es un súper alimento también, aparte que trae avena y un montón de cosas, pero hoy les traigo una receta deliciosa. Ya han probado ustedes el pescado, pero con queso, ¿se han imaginado eso? Le habíamos dicho que no al chef al principio, pero me suena delicioso. Sí, sí, vaya, hoy vamos a hacer un sándwich de pescado, pero lo vamos a hacer con una salsa de blue cheese, blue cheese original para seguir con toda la línea del pan rústico, porque vemos que es bien sano, todos los elementos también son, o sea, de verdad que llevan una línea muy sana y nosotros vamos a seguir con eso. Vamos a ocupar blue cheese, también vamos a ocupar queso provolone, que es tipo el de ratatouille, que lo vamos a ir por esa línea, exacto. Parece mentira ahorita. Tenemos aceite de oliva, también tenemos de esos limones amarillos que vamos a explicar para que los vamos a ocupar, pimienta, cebollín, pescado, también tenemos una infusión aquí que le hicimos con cilantro y agua, también tenemos unas lechuguitas de palmito y semillas de ajonjolí. Ok, perfecto. Así que vamos a poner los ingredientes y bueno, recuerden que contarle a todos, bueno a todos ustedes y a todos nuestros amigos que el rústico es la línea de pan sándwich premium que tiene pan sin ahí y que lo pueden encontrar en despensa de Don Juan, en Walmart. Son dos, el pan rústico de avena y semillas y el pan rústico clásico, así que la invitación está para que usted pueda probar los dos y pues en su momento puede escoger el que más le gusta o los dos, ¿verdad? Sí, puede ser una variedad de recetas también con los dos para que usted los pruebe, coma delicioso. Yo considero que el pan sándwich es el más básico que uno debe tener en casa, porque así que coma vos, frijolitos, igual lo puedes partir en trocitos. Aquí desde los tres que estamos acá, pues vos sos la más deportista, vos sabés de eso. Sí, funciona muchísimo, miren unas tostaditas, la receta que el chef nos va a preparar y lo bueno es que tienen estos dos que también usted puede ir variando en los sabores, ¿verdad? El que lleva el toque de queso a mí me encanta, Freddy. Saludos para mi madre, porque fíjese que ayer ella con ese me preparó unas claras de huevo con espinaca y quedó riquísimo. Muy bien, muy bien. Vaya, papi, ahí me ayuda con el pescado usted, en lo que yo preparo la salsa aquí, la salsa ya pusimos nuestros quesos, no todavía nada. Ahí solo me ayuda un ratito. Vaya, aquí pusimos los dos quesos, dejamos que se infusionen con lo que ya les comentaba, que tiene un poco de perejil, agua, lo dejamos en agua caliente, hay que romper por un poco y listo. Entonces ahí dejamos ya que se nos cocinen. Y a la hora de... Es que no huele. ¿Con cuál has pensado, chef, hacer? ¿Con qué pan? Con el de siete semillas. Ah, ok, muy bien. Ese, que es mi favorito. Ahí está, con el de bena y semillas, así que bueno, ahí está. Mira, aquí lo tenemos. El de bena y semillas, acá lo tenemos, la receta tradicional de la familia, dice, con los mejores ingredientes. Les cuento lo que trae, lleva avena, linaza, afrecho, chan, semilla de girasol, ajonjolí y semola de maíz, dice. Eso, ahí está. Qué rico, de verdad, para que ustedes lo puedan probar y eso ayuda mucho incluso para aquellas personas, que tal vez tienen dificultad para hacer la digestión. La semilla ayuda mucho. Yo creo que esa es una de las razones principales, bueno, que en lo personal yo he escuchado mucho, personas que compran el pan integral y en este caso el de avena y semillas, que sigue siendo también un pan integral, lo ocupan para eso. Mire, que la digestión me ayuda más, ese tipo de producto, así que yo creo que es una de las mayores ventajas de las cuales puedes tener cuando tienes el de avena y semillas. Exacto, de rústico, de pan, sí, ahí está. Ahí está. Vaya, ahora que ya le dio vuelta, vamos a agregarle los cebollinos y eso le va a aportar mucho sabor. En eso acá vamos a hacer una pequeña vinagreta, eso nos va a servir para hidratar nuestra salsa, nuestro sándwich. Entonces aquí tenemos aceite de oliva, vamos a agregarle también jugo de limón, que este limón es más rico que todos los limones que existen. ¿Por qué? Porque su sabor no es tan ácido, sino que nada más se siente como lo agrio. Por ser como amarito. Exacto, exacto, exacto. Entonces, pero para, o sea, ¿en qué momento se usa más o no es cuestión de gusto nada más? Solo para las vinagretas casi. Ah, ok. Ah, bueno, miren, aquí estamos prendiendo. Vamos a agregarle un poco de sal y las semillas de ajonjolí. Por si usted mañana tiene a alguien especial en casa, usted quiera atender a su esposo también o a sus hijos, que ellos tengan una receta diferente, vayase hoy a Walmart o la despensa de Don Juan, ¿verdad? Así es. Tenga el pan rústico de siete semillas o puede ser también el que lleva el toque de queso. Si usted quiere, ¿verdad? Aunque el chef va a ocupar el de siete semillas y hace la receta que tenemos en esta mañana. Exacto. Ahí vamos. Bueno, y recordarle también a todos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Pansin ahí, en Facebook, Pansin ahí, guión bajo El Salvador, en Instagram. Ahí también estamos subiendo contenido, recetas. Ahí hace recetas el chef. Sí, recetas, ahí salen, ahí salen las manos de Carlos. Las manos de Carlos. No, ahí están las recetas, algunas recetas como esta, bien especiales, otras también. Voy a utilizar el término de una receta un poco más sencilla, pero en el aspecto de sencillez, en el aspecto que puedes hacerlo rápido. Sí, y tenés las cosas en casa, ¿verdad? Exacto, exacto, exacto. O sea, la idea también a través de las redes sociales es mostrarles que con un producto premium puedes hacer cosas rápidas y que vayas a invertir mucho tiempo y te van a quedar muy nutritivas y te van a quedar muy deliciosos. Con un gran sabor también que es importante. No, y qué bueno que Sinaí ha pensado también nosotros, ¿verdad? Porque así como nos consiente con el pancito dulce, también podemos preparar estas recetas más saladitas, ¿verdad? Para todo el tiempo. Con todo este pan rústico, esta línea rústico que ha sacado Pan Sinaí. Ahorita, chef, ya colocamos el de avena y semillas. Así es. Ponemos la lechuga. Una capa de lechuga, exacto. Ahora vamos a sacar ya nuestra lonja, que eso lo voy a hacer. Y vamos a colocarlo ahí. Me llevo como tres chipas de aceite. Cabal, cabal, yo aquí voy a aguantar. No lo podía decir, pero ya que lo dijiste casi. No, muy bien. O sea, aquí se fue así como un almuerzo. Sí, antier me hablaba un amigo que tiene un restaurante y me dice que va a incluir en el menú unos desayunos con unos sándwiches muy especiales. Así que iba a utilizar el de avena y semillas. Sí, mira, eso es para que la gente vea que no necesariamente tiene que ser solo el jamón. Acá vamos a agregarle el queso. Mira, este queso es delicioso, la verdad. Mezcló blue cheese con queso provolone. Con queso provolone, exacto. Ok. Mira, el sabor es bien intenso, pero es delicioso. Ay, sí, qué sabroso. Mire, también el que tiene el toque de queso, si usted es amante de las tostadas con jalea, a mí me gusta el de queso como combina. Te queda muy bien. Porque tiene ese saborcito cabal como a queso, pero con la jalea sabe súper rico, de verdad. Vaya, mira, vamos a colocarle unas capas más de lechuga y vamos a colocarle nuestra vinagreta también. Eso le va a bajar un poco la intensidad al queso. Eso le va a bajar la intensidad, igual le va a aportar la acidez que necesita el pescado como tal. Así que nada, aquí tienen ya su sándwich de pescado con salsa provolone. Mira, delicioso como cae el queso. Excelente, ¿no? Ya se puede graduar de chef. Ya. Otra vez, otra vez. Ya le puedo decir que ya puede. Otra vez. No, la verdad que ahí está, esta es nuestra línea premium de pan sándwich. Es rústico, rústico clásico y el rústico de avena y semillas. Nosotros estamos para servirle con nuestros productos. Le pido, por favor, que lo busque en Despenza de Don Juan en Walmart. Pruébelo y denos su opinión también en redes sociales. Y también que comparta las recetas. Sí, si en su casa hace una receta y dice, mire, me quedó deliciosa, compártela en redes sociales también con nosotros. Será un gusto poder compartir a través de él. Así es, así que aquí los tienen en pantalla para que usted cuando vaya al súper, cuando vaya a la Despenza o Walmart, ahí se dé cuenta, verdad, que está el pan rústico y para que vea que no es mentira. Mire, solo el de semillas, casi que afuera, a través así, mire, la avena se le nota, todo súper rico. Ya lo van a ver por ahí. Y de igual forma, el de queso, o sea, son súper ricos los dos para que usted los pueda probar. Y haga sus diferentes tipos de recetas. No solo por fuera, mira, acá adentro, acá adentro para que vean que no solo es, enseñan en la laminita, sino que también acá, mira, viene la linaza, viene la avena, la chía o el chán, como quieran llamarle, que es lo mismo. Ahí está, vean. Ahí está, vean. Bien se nota, todo es usted y le va a caer súper bien a su cuerpo. Y miren, acá también se ve la diferencia del que lleva el clásico. Con sabor a queso, qué delicioso. Con el toque de queso, así está preparada y con el amor de pancina y además que aprovechemos a apoyar los productos que son nuestros, ¿verdad? Son nacionales. Debe de ser nacionales. Y mi recomendación, póngale, se come este sanguichito y de postre pongo a tostar el de queso con jalea de fresa. Sí, o una pechardina. Prepara tú, una pechardina, una jaleita. Mejor una jaleita con fresa y hacemos ya el toque de queso. Solo una de azúcar, pues. Me encanta. Freddy, gracias. ¿Cómo están nuevamente en redes sociales de Pan Sinai? A ustedes estamos en Facebook como Pan Sinai y en Instagram como Pan Sinai guión bajo El Salvador. Búsquenos, denle like, coméntenos, será un honor poder estar ahí en contacto con ustedes. Bueno, ya lo escuchó. Y nosotros a dar el veredicto final entonces a ese sándwich. Vamos a ver si es cierto, solo la foto. Sabemos que va a estar rico porque lleva pan rústico de Sinai. La foto, la foto. Ajá, no lo podemos tocar todavía porque viene la foto. Sí, viene la foto. Así vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Gracias, Freddy. Gracias a ustedes.